Y es su cumpleaños número 5 de Baris. Mira, Baris, feliz cumpleaños, papá. Le cantamos las mañanitas, ¿sí? Las mañanitas, ¿sí? A ver, feliz cumpleaños. ¿Eh? ¿Está contento, papá? Cinco años ya, gracias a Dios. Miren, aquí está, ahora sí, sus galletas con el número 5. Este crema de cacahuate, mira, sí le gustan, sí le gustan, sí le gustan. A ver, le cantamos el feliz cumpleaños, ¿sí? ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Ay, tan lindos, papis! ¿Sí? A ver. ¡Ay, qué ricas! ¿Están sabrosas? Sí, están bien sabrosas, papá. ¡Ay, está contentillo! Y ya se acaba de comer un cono que su papá le trajo, de nieve. ¡Mmm, rico, ¿verdad? ¿Está sabrosa? ¿Está sabrosa? Sí. Sí. ¿Está muy? A ver, le cantamos el feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, mi body! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cinco años, corazoncito! ¡Felicidades! Anda, Soledad, porque fuimos a caminar, fuimos a pasear el día de hoy, lo llevamos a caminar también, todos los días, pero el día de ahora, y así es que está haciendo bastante, bastante calorcito. Bueno, ya es noche, pero calorcito, de todas maneras, se siente caliente, así es que anda con su ejercicio a todo lo que da, de todas maneras. Aunque sea su cumpleaños, no pierde el día de ejercicio. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Están charrosas, papá? Mira, diles a todos que estás bien contento, que estás bien feliz, diles. ¿Eh? Que estás contento celebrando tus cinco años, ¿eh? Diles a todos, papá, diles gracias por estar mirando mi video, diles, ¿eh? Diles, papá, ¿eh? Anda, diré, que está bien contentillo. Miren qué guapo se ve con su bandana, miren, con su lucecita. Y aquí también tenemos sus regalos. ¿Quieres abrir tus regalos? Es lo que más, más le gusta a él, abrir sus regalos. ¿Qué les parece si abre sus regalos? Ahora sí, a ver, vamos a ver. A ver si no se me cae aquí. ¿Quieres abrir regalos, ya? ¿Regalitos? A ver, ¿qué hay aquí? A ver, a ver, vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Regalitos, papá? A ver, ¿sí? ¿Regalitos? Sí. A ver. Un buen chito, tanto que le gusta. A ver, ya vamos a quitarle eso. Ay, qué brava. A ver, abre, escúchame, por favor. No, ya se emocionó. ¿Qué te emocionaste, papá? ¿Otro juguetito? Súbete aquí, súbete aquí y no le haces. Ay, Dios mío. ¿Quién es tu juguetito? ¿Quién es tu juguetito, papá? ¿Quién es tu juguetito? Mira, ya te trae a tu juguetito, papá. Ya le quitó el juguetito. Te digo que qué emocionante es hacerle su cumpleaños a estos niños. ¿Eh? Se pone feliz. ¡Ey, contento! Está contento, mi padre. Está bien contento. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más te traje. A ver. Dile a tu papá que se te la quita. Vamos a ver. Vamos a ver este. A ver, ¿dónde está? No. Ay, no lo puedo. A ver, no te lo vayas a caer, ¿eh? Ay, ese es el vestido. Ay, qué bonito, el vestido. No te vayas a caer, bebé. A ver, aquí. Ay, cuántas carnitas, mira. A ti que me encantan las carnitas, mira. ¿Qué más? Mira cómo se vuelan. ¡Uy! Más galletitas, Barry. Ay, Dios mío. Ya está emocionado de más. Mira. Más galletitas, Barry. ¿Qué más? A ver. Ya no hay más. Ya se acabó, mira. Ya se acabó de llagarnos, papá. Mira. Más galletitas, ¿viste? Pues miren, para que vean qué emocionado se pone. Sus cinco añotes de mi bebé. Es mi bebé, ¿verdad? Ay, chiquito. Nuestro bebé está bien consentido aquí en casa. Mira. Ay, bebé. Diles. Adiós. Diles gracias. ¿Ya quieres más galletitas? Mira. Otra. Ay, Dios mío. Y comeloncito, ¿verdad? Sí, comeloncito, guapá. Era bien comeloncito. Mira. Bueno, pues fíjense. Nos estamos viendo. Muchas gracias por mirar el video. Aquí la celebración de los cinco años de mi niño. ¿Verdad? Ya saben. Si les gustó, pues regalenle un like. Suscríbanse. Miren esta hermosura de niño. Se llama Buddy. Nos estamos viendo en el próximo video. Saben, abajo. En la cajita de la descripción. Ahí háganle like. Váyanse a Facebook, por favor. Regálenle un like. Síganme también para que no se pierdan muchos tutoriales de repostería que tengo yo aquí. Y diseño. Y, pues ya saben, suscríbanse. Activen la campanita para que les llegue la, por así que, la información al momento. Pues gracias. Miren, ya si quiere bajar a jugar sus regalos. Así es que diles, diles adiós. Diles adiós. Yo me voy a jugar con mis regalos. Ya, adiós. Cuídense mucho. O sea, adiós. Adiós.